O beben, o beben a los nacidos, beben y beben y vuelven a beber, los prendes en el río, por beben a los nacidos. Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, los prendes de plata fina, pero mira como beben los prendes en el río, pero mira como beben, por beben a los nacidos. Beben y beben y vuelven a beber, los prendes en el río, por beben a los nacidos.